Porque no se nos están dando las cuentas claras por parte de la dirección, entonces hay muchas anomalías dentro de la institución. Como ustedes pueden ver, todo el mugrero que hay, se ha hablado con la directora que es injusto, todo el sancural que hay para los niños, estamos pidiendo cuentas claras, uno no las quiere dar, se porta muy grosera, entonces empezamos a ver que las maestras empezaron a trabajar bajo protesta, entonces por eso tomamos la determinación nosotros como representantes de salón, para pedir la atención más que nada de la SED, para ver si está realmente de lado de nosotros, porque queremos que ella se vaya, no tenemos cuentas claras la verdad.